Bueno, yo encuentro que aparte de que ha sido un abuso sacrificar tantos animales, también ha sido algo que nos está afectando a todos porque han lanzado esos animales ya muertos que se van a podrir en el vertedero y lo han tirado a la intemperie. Nos va a afectar en la salud y es bastante cercano el vertedero a nuestra comunidad. En María Trinidad Sánchez todavía no se ha detectado ninguna enfermedad, quitándoselo a la gente así, esas pocas que son embarazadas, recién paridas, matándolas. Mire, eso no es fácil. Los mismos que lo están crucificando los pocos son los que vinieron y lo trajeron al basudero. Si no están enfermos, ¿para qué lo sacrifican? ¿Lo han sacrificado? A mí no, a mi hermano y a mi mamá. ¿Cuánto? Allá habían cerca de 200. Más información de Báscara. Lionel Más información de Báscara. Gracias.